Estamos en Argentina esta vez con el tema político-electoral, porque continúa la disputa entre los dos candidatos de Deraecha. En esta oportunidad, Javier Milei volvió a remeter contra Patricia Bullrich. Vamos a Buenos Aires. Nuestro corresponsal Juan Carlos Bartolota nos dice qué pasa con estos dos candidatos. Vamos a ver. Muchas gracias. Continúan los cruces entre los dos candidatos presidenciales de la derecha a través de acusaciones cruzadas. Javier Milei, de La Libertad Avanza, volvió a remeter contra Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, de quien recordó su pasado tirabombas de montoneras, dijo al referirse a la participación en los años 70 en la juventud peronista de la candidata macrista. Por su parte, Bullrich puso en duda la estabilidad emocional de Milei, no por una cuestión personal, aclaró, sino porque desde ese lugar arma su plan de gobierno. Más adelante, en un reportaje radial, la candidata a la presidencia, y ya en otro punto, aseguró que en caso de ser gobierno, derogará en dos minutos las leyes laborales que, según ella, perjudican a los empresarios. También aseguró que propondrá escuchas entre procesados y sus abogados defensores en un claro desconocimiento de los derechos constitucionales y legales que protegen a los detenidos. Hay que recordar que durante el gobierno de Mauricio Macri, donde Patricia Bullrich era ministra de Seguridad, se realizaron prácticas de escuchas ilegales que actualmente están siendo investigadas por la justicia argentina, entre los cuales se encuentran las realizadas contra los propietarios de la señal de noticias C5N, mientras se encontraban detenidos en un penal de este país y por una causa, una supuesta causa, de evasión fiscal, de la cual luego fueron liberados. Lo cierto es que ambos candidatos compiten con la misma porción del electorado de este país suramericano, razón por la cual se producen estos fuertes cruces. Más aún, cuando Milley aparece como primero en las encuestas y Patricia Bullrich tercera detrás del candidato oficialista Sergio Massa, actual ministro de Economía argentina. Ustedes, gracias. Gracias a ti, Juan Carlos.